¡Muy buenas chavales! ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo juego que no ha salido aún y que saldrá a finales de este año. Itora. Itora es un action platformer 2.5 dimensiones donde juegas como el único humano vivo en este extraño lugar. Explora, lucha y sobrevive para descubrir, para recuperar tu pasado y salvar al mundo de esta misteriosa y gran plaga. Ya os digo, es un juego que sale a finales de este año. De momento no hay nada para jugar. Desarrollado por Grimbar Tales. Muchas gracias por cederme aquí para mostraros el juego. Y es una demo. Es una demo porque de momento no está terminado. El editor es Assemble Entertainment y ya os digo, es un juego de acción y aventura en 2.5 dimensiones independiente de esa desarrolladora y que se encuentra también la interfaz y los subtítulos en español compatible con mando totalmente y para un solo jugador. Así que nada, después de la presentación vamos a darle caña. ¡Vamos allá! Y aquí estamos. Pulsa cualquier tecla. Así que vamos a ver si realmente la compatibilidad va con el mando. Sí, correcto. Vamos a las opciones. El idioma está en español así que no voy a tocar nada. Y en cuanto a pantalla, pues a 143 Hz. 2560 x 1440. Perfecto, me parece guay. Aquí. Pantalla completa. Y pues vamos a empezar la partida. A ver de qué va esto. De momento no oigo nada. No oigo nada. Ese contenido es una demo que no es el producto final sujeto a cambios. Eso es lo que pone aquí donde yo estoy. ¿Vale? Subject to change. Pero tiene muy buena pinta el juego. La verdad es que pinta bastante bien. El ordenador está a mil revoluciones por segundo. Está consumiendo bastante. El juego parece que de momento es algo pesado. Tienen que optimizar. Mantén pulsado para omitir. Bueno, de momento vamos a ver qué ocurre. Se ve genial. Se ve fantástico. Se ve maravilloso. Es muy bonito el juego. Es un juego hecho con dibujo a mano que no os he comentado. Oye. Tú, la de arriba. La de arriba. Vale. Creo que no se está oyendo. Así que voy a mirar los ajustes. Y ahora sí se tiene que estar oyendo. ¿Vale? Tú, la de arriba. ¡Despierta! ¡Despierta! Mira, no lo había jugado todavía. Pero, hombre, era lo suyo. Era la palabra apropiada. Está muy bonito. Se ve muy guay. Las animaciones y todo. Es muy cartoon. Mola. Parece que no se ha atrapado una araña gigante. ¡Buenos días, muchacha! Así que sigues viva después de todo. La mayoría de cosas que atrapan esas arañas se mueren de hambre o de aburrimiento. Pero llevas colgado ahí un buen tiempo. Días, semanas, años... No, años. No creo, ¿no? Bueno, igual tenía reservas. Por otra parte, podrían haber sido un par de horas. He perdido toda la noción del tiempo. Esa te quietecita. Te vas a caer. Ya, pero la única forma de salir... Míralo. ¡Somos fuertes! ¿Cómo vas? ¿Podrías venir aquí a echarme una mano? Sí, porque parece que... Que este... O quienquiera que sea... No puede salir. ¿Qué estás haciendo? Volvamos a intentarlo. Parece que no se puede, ¿eh? Este está un poquito más fastidiado. Otra vez. Venga. ¡Olé! Ah, es un hacha o algo así. ¡Soy libre! El guerrero más fuerte de Naucan al fin es libre. Lo sé, lo sé. ¿Quién es este chico tan guapo y dónde tiene las piernas? ¿Por qué no dejamos las presentaciones para después y primero nos centramos en salir de aquí? Y así es como empezamos. No tenemos ni idea de nada, pero bueno, ya nos dejan jugar. Tenemos ataque. Tenemos voltereta a lo más estilo Souls. Que va con... Con estamina. Que tarda en recuperarse, por lo que veo. Y no tenemos ningún botón más, ¿no? De momento no. Pues muy chulo este juego. Acción y plataformas. Tiene muy buena pinta. Y es un producto todavía preliminar, como bien os digo. Todavía no tiene nada más que demo para streamers y cositas así. Y no tiene nada publicado en Steam porque no se puede descargar ni la demo ni nada. Y bueno, pues me está gustando lo que es el arte que tiene. Y tiene pintaca, ¿eh? Pintaca taca. Así que me han dado. Bueno, no quitan mucho de momento. Estos pichines son un poco mierders. Y tiene así un diseño muy... Muy mexicano, ¿no? Muy maya. Por lo menos es lo que a mí me quiere sonar, vaya. Y de eso algo me suena, ¿eh? Pues muy chulo, muy chulo. Yo creo que este juego... Lo acabaré pillando cuando salga. O espero que por lo menos la compañía tenga la deferencia. La buena fe de... De cedérmelo. Y por eso os digo que le deis un fuerte like. Y... Que lo apoyéis muy mucho. Porque la verdad es que mola, ¿eh? Tiene buena pinta. Abrir mapa. De aquí. Vale, pues de aquí tenemos un mapita. Un mapita. No sé si tendrá algo de estilo Metroidvania, pero no me lo marca, ¿eh? De todas formas no me han avisado de nada. Bueno, no pone nada ahí. De Metroidvania. En la página de Steam. Tengo que llegar ahí arriba. Mucha plataforma. Me gusta. Y un diseño artístico bastante, bastante exquisito. Con unos gráficos bastante notorios. Buenos. Muy, muy, muy bonito. Vale, hay una hoguera. Aracán. O aracán. O como se diga. Pues hemos llegado a una hoguera. Supongo que podré descansar. Una hoguera. Será un puntito de guardado, un punto de control. Aquí podemos descansar y prepararnos. Vale, somos el único humano en la faz de la tierra. No sé por qué pensé que sería alguien. Bueno, o algo. El hacha esta cuando la encontramos. Guardado rápido, guardar en la ranura. Venga, vamos a guardar en la ranura. De momento no hemos hecho ningún guardado. Entonces elegiremos una ranura, ¿no? Ranura 1. Hay 4 ranuras. Vale. Guardamos de aquí. Sobreescribimos partida. Y ya estaría, ¿no? Está guardado, yo creo. Si no, de todas formas, hacemos un guardado rápido. Y así, pues, nos aseguramos. Vale. Te mueves y te levantas. Sin ningún problema. Y aquí hay un escarabajo. Que debe ser como una llave para poder pasar esta puerta. Que de momento, pues, no podemos rebasar. Buah, el juego va ágil. Eh, 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 eh. Uy, uy, uy. Pensé que me caía, ¿eh? Vamos a darle a este unos golpecitos. Me parece que nos dan cositas. Nos dan unas piedras. Este no nos ha dado nada. Nos estaban dando antes una especie de piedras o algo. Igual sirve para cualquier cosita. No tengo ni idea. ¡Ostras! Me quita un cachito de vida, ¿eh? Tengo que saltar encima de la cosa esa. O llego ahí arriba. Espera. No, tío. Pues no sé. Voy a morir, ¿eh? Vale. Eso era, pues, puro atrecho. Esto sí sirve para rebotar. Joder. Pues ya empezamos bien, ¿eh? Voy a morirme nada más empezar el gameplay. Espero que... Que me dure, por lo menos. ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy? Puf, tío. Vale, pues sí puedo rebotar en ellas. Lo que pasa es que saltaba mal. Porque se pasa de vueltas. Bueno, que estaba saltando mal era yo. ¿Puedo subirme a las setas? Sí, puedo subirme a las setas. De hecho, por aquí no hay nada. Tengo que subirme a los champis estos. Bueno, champis setas o lo que sea. Vamos allá. Muy guapo, muy guapo. Y la música, bastante tranquila, bastante chula, le pega. Aunque no parece el punto fuerte, pero envuelve bastante bien. Otra puerta. Que no podemos rebasar de momento. Pues la de antes. Hemos dado la vuelta entera. No un cofre, tío. Rompelo. Y una bolita verde. Va a ser para abrir llave orbe. Llave orbe. Va a ser para abrir eso. ¿No hay nada escondido por aquí? Usar orbe. ¿Podría volverme atrás del todo para abrir la otra puerta? Me imagino que sí. No lo sé. Igual no, ¿eh? Igual son orbes diferentes. Pero bueno, vamos viendo partes distintas del escenario. Y tengo que tener cuidado porque voy muy mal de vida. Esos puntitos no sé si serán cachitos de vida o... Oye, amadafakas. Vale, miramos el mapa y tenemos varios sitios por donde ir. Ok, lo estáis viendo, ¿no? Interesante. Interesante porque por aquí abajo creo que unimos, ¿no? Claro que unimos. Pero ya no puedo abrir con la orbe. De todas formas, por lo menos me puedo curar, me recupero y volvemos a nuestras andaduras. Pues muy, muy interesante, muy chulo, muy guapo. Además, mira, puedo subir por los tótems estos y es muy mexicano esto, ¿eh? Mola. Me gusta, me gusta. Las vestimentas, las plumas, todo. Uh, lo hemos dejado muñeco, ¿eh? Son un poco duras. Le ha dolido, le ha dolido. ¿Puedo bajar? No puedo bajar más. ¡Ostras! Ni vi el hueco, ¿eh? Hay un cofre ahí. Pero va a ser bajando eso, ¿eh? Va a ser bajando eso. Va a ser poco a poco. Va bastante fino. Uf, vaya. Hemos dado duro, ¿eh? Un cofre, un cofre, un cofre. ¿Otra llave? Otra llave orbe. Fantástico. ¡Vamos! Estoy subiendo por el principio. ¿Estoy dando la vuelta entera o cómo va esto? Esto me suena, ¿no? ¿Es el principio del juego o qué? Pues vamos a bajar por aquí. Eso es, eso es. Mira, aquí guardamos. De nuevo. No es muy, no es muy enrevesado de momento. Y utilizamos el orbe. Abrimos la puerta y continuamos para adelante. Título interesante. Título interesante. Título interesante. Sí. Tenemos 56 fragmentos. Mira, por lo que estoy viendo. Aquí suena algo. Aquí hay un jefe. Aquí esto es un jefe. Aquí me toca batir un jefe. Se va a levantar. Se va a levantar. Se va a levantar y me va a cascar. Antiguo caballero violeta. Bueno, a ver ahora. Uf. Eh, amigo, ¿dónde ibas? Uf, que alcance, majo. Se me había acabado la stamina, yo creo. Vamos, este es facilito. Es el primero. No creo que me cueste mucho. Vamos, espero. Ya está, ya está, ya está, ya está. O se va a poner farruco. Segunda fase. Todavía soy el mejor guerrero de Naucan. Uf. Qué asco. ¿Veneno? ¿Estás bien, muchacha? Pareces exhausta. Oh, voy a absorber los poderes del guerrero este. Recuperar salud del LB. Oh, yeah. LB. Pues genial. Pero qué narices, chica. Eso no tenía pinta de ser nada saludable. Y tengo dos cristalitos ahí. Bueno, pues este lo hemos dejado ya, muñeco. Por lo menos, curarse de LB. Por si me hubieran metido mucha paliza. Pero de momento no lo voy a hacer. Bueno, sí, voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una hoguera. Guardado rápido. Ya tenemos el slot señalado. Así que sin problema. Pues interesante, interesante título. Y los cristales no sé para qué servirán de momento. Y no sé si lo averiguaremos en esta partida. Pero no sé. A mí este juego es de los que más me está gustando de todos los que has enseñado últimamente. Que hay producciones independientes realmente que hemos estado viendo que no son tan potentes como esta. Y oye, pues esta. Vamos. Que no se pongan tontos, ¿eh? Súbete. ¡Ole! ¿Cómo mola? Está guapísimo. Muérete. Muñeco. Hostia, no me mete, ¿eh? Hay una zona para subir y otra para tirar para delante. Me ha metido, ¿eh? Me ha metido duro. Parece que por aquí no voy a poder subir, ¿eh? No. 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 De vez en cuando hace un poder cargado. Después de hacer varios impactos, lo cual está guapo. No. 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 He roto algo. Había algo escondido ahí, ¿eh? Un cofre o cualquier cosita. No, no lo tengo claro. Bueno, un cofre igual no. Me han dado cositas. Una piedra. No sé. No sé. ¡Un cofre! Míralo. Míralo, míralo. Ahí andaba, ¿eh? Si no te fijas mucho... Con la voltereta. ¿Un orbe? Un montón de cosas. Claro, esto no es necesario. No es obligatorio. Ni lo había visto. Ni lo había visto, ¿eh? Míralo. Creo que se podía subir igualmente, ¿no? No. Estaba cerrado. Pero nada, es muy intuitivo. Bastante dinámico. Tened en cuenta que es un producto no acabado. Y quizá pues ahí radica su facilidad. Vamos, reviéntalo. Que se vayan acercando. Me cago en diga. Que lo voy a poner... Ole, ole, ole. Hay más, ¿eh? Ya lo voy controlando, ¿eh? Ya lo voy controlando un poquito. Donde estamos, aquí arriba. Parece que esto está cerrado. Correcto. Más puntines. Más cristales. Pues me gusta. Me gusta que me den más cristales aquí. Otra hoguera. Vamos a hacer un guardado rápido. Aquí ya tenemos el slot seleccionado, como bien os dije. Y no sé. Estas llamas no las rompo, ¿no? Más lore. ¿Otro jefe? No lo sé. Esas inscripciones deben tener miles de años. ¿Y ese rabo? Por fin alguien con un número adecuado de piernas. Bueno. Y el rabo ese que... Tiene un humor, ¿eh? De verdad, que odio a estos bichos. ¿Los conoces? A lo mejor esa criatura peluda sabe cómo se sale de este sitio. Una condición sorprendentemente buena. Eh, tú. Bicho peludo. Se va a enfadar. Ya verás. Oye. Me encanta. ¿Cómo se atreve a ignorarme? No parece que se haya percatado en nuestra presencia. Está absorto ahí. Increíble. Qué suerte que haya descubierto esto. Está absorto. En las inscripciones a la pared. ¿Pero qué? ¡Holo! Se lo va a follar. ¿Qué ha sido eso? Tocanamanti. Tocananti. Cuidado. Espera, espera. Que me estoy rascando. Me cago en ti, ¿eh? Los ojos. Hay que darle los ojos. ¡Ea! ¡Ea! A la cara. Ahí todo duro, ¿eh? Dale fuerte. Escarmiéntala. ¡No! ¿Qué hace? ¡Madre de Dios! ¡Hostia! ¡Me chufa! Ya está, ya está, ya está, ya está. Me encanta el combate, ¿eh? Es muy ágil y muy bueno, ¿eh? Yo también. ¿Qué? Mientras no se acerque. Mientras no se acerque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Ahora te das cuenta! Un momento Tú... Tú no eres de aquí Enquejas con la descripción de estas antiguas runas ¿Puede ser? Y ahora ella se interesa por mí ¡Imposible! ¿Tú eres...? Sí, lo sé Soy el legendario... No, es la chica, ya verás Dos piernas, dos brazos Sin pelo ni máscara Sin pelo en el cuerpo, la cabeza sí ¡Eres un ser humano! Quizá el último ejemplar Yo, Aoi, la gran exploradora He descubierto el último espécimen humano Lo pillamos, la chica También es especial Es tan vidioso, es tan vidioso ¿Y tú? ¿Te autoproclamas? Todos somos individuos sin parangón ¿Pero nos puedes sacar de este ester colero? Claro, pero venid conmigo a Chimali, por fi Es una aldea acogedora Donde guardo todo mi equipamiento Pero primero dejadme preparar una salida de emergencia ¿Una qué? Mira, ¿qué andas haciendo? ¿Eso que tiene en el rabo es como una especie de bomba? No te preocupes Un poco de fruta flamígera Un huevo de araña y... Una pizca de imprudencia Me encanta Y bombazo Bombazo al canto Joder A este no le hacen falta orbes Tachán Ahí está Venga, seguidme Y ahora tendré que hacer parte del recorrido, ¿no? O vamos a llegar a la zona donde... Sí, donde vive Ahora esto está chapado Está cerrado Que me preguntan mucha gente de Latinoamérica Que es chapado, cerrado Bienvenidos a Naucan Bienvenidos a Naucan Buah, qué chulo, ¿eh? Qué bonito Digno de la belleza de Ori y otros títulos bastante chulos, bastante bonitos, bastante artísticos Y Tora Muy guapo Muy, muy, muy guapo Me he quedado con ganas de más Esperaba que durara un poquito más Pero bueno, han sido pues 27 minutos Pone aquí No ha sido gran cosa Pero ha estado muy bien para dejarnos a todos con los siguientes largos con ganas de más Desde luego, ¿eh? Humor Utiliza bastante bien el sentido del humor Está en español Es compatible con mando Se ve de muerte, de escándalo Tiene pues características gráficas para todos los soportes Así que si tenéis 4K y queréis verlo en 4K Pues podéis Y a los FPS que queráis Que no siempre Las producciones humildes van así De todas formas, este pues tiene un poco más de trabajo detrás Y se nota Se nota La producción audiovisual es buena El dibujo a mano es muy bueno Y todavía no han terminado Puede que lo modifiquen Pero pinta, pinta bien La idea, la premisa, el juego en sí Es bastante, bastante bonito Así que chicos Lo único que os digo Apoyadlo muy fuerte Para que cuando salga me lo manden Y podamos jugarlo sin ningún tipo de problema Ya sabéis que Estas cosas pues Es gastar, gastar, gastar Y cuanto menos paguemos Más juegos va a haber en el canal Y más chulos Y nada más chicos Pues eso Dedito para arriba Que Maloni se pone muy contento Abajo tenéis el botón de suscripción Y la campanita Y también podéis haceros miembros del canal Apoyar de esa forma Y yo os agradezco También con sorteos de case De videojuegos Juegos independientes Y otro tipo de juegos En algunas ocasiones En los que podéis participar Por ser miembros del canal Chicos Y nada más Pues eso Que a seguir bien Sed buenos Y nos vemos En el próximo Chao, chao gente waspacete Yeah Yeah Gracias por ver el video.